Soy Eduardo Medina Huerta, tengo el grado de maestro y futuramente el grado de doctor en aproximadamente seis meses. Mi maestría es en diseño y comunicación visual. Bueno, la exposición es todo un proyecto a nivel doctoral sobre historieta mexicana, en la cual recopilo todo el proceso de producción para una novela gráfica, que en este caso gira en torno a dioses prehispánicos, especialmente en Tlaloc, y aquí hago la documentación de cómo se fue surgiendo el proyecto, ahora sí por etapas, hasta la última sala, que es ya la producción de la novela como tal. El estilo como tal, va a haber, bueno, cuestiones muy diversas en la novela, no es solamente un estilo, creo que se lo podrán ver, y aunque sí obviamente tomo ciertos aspectos del pop-up, los trato de ejemplificar sobre todo en estas primeras series de serigrafía. El proceso de documentación como tal es difícil primero porque es mitología, entonces no hay como tal una veracidad dentro de la información. Entonces, pues sí te tienes que ir a referentes de documentos históricos como de León Portilla, y si quieres referencias visuales, pues te tendrías que ir directamente a los códices, ¿no? Y bueno, y sí es diferente de los códices antes de la conquista post, ¿no? Entonces sí me fui a los de antes. Bueno, es que dentro de la historieta como tal, bueno, no llevan tanto tiempo, por ejemplo, Quetzalcóatl, yo creo que sí es uno de los personajes que históricamente ha estado dentro de la historieta, pero en realidad yo tomo a Tlaloc a lo mejor por la afinidad que yo tengo hacia ese personaje y hacia lo que es lo que es el animismo. Entonces, si uno cree en entidades naturales, por así decirlo, se empatiza con ese tipo de pensamiento, pues. Entonces, pues por ejemplo, a mí se me hace pues muy atractivo, tanto el dios de la muerte, el dios del fuego, el dios del agua. Entonces, por eso lo trato yo de reinterpretar y también de construir su creación para darles otra profundidad argumental. Sí, ya en la parte de atrás ya es la producción, ahora sí, editorial, para darle una salida como novela gráfica. Entonces, es como enmarcar la presentación de la novela gráfica con este tipo de producción. Pues es una crítica, ahora sí es el pensamiento de la mitología como tal. Busco humanizar a los personajes para reflejar problemas sociales, pues sí, digamos, actuales, obviamente por una temática, pues digamos, antigua. Entonces trato de renovar un poco ese interés hacia ese tipo de temática. Bueno, es una forma de articular un discurso, por así decirlo, complejo, de una forma entre comillas sencilla, porque hay narrativas que si bien se pueden articular como en forma de película, pues es muy costoso, ¿no? La animación también es costosa. Tal vez en la narrativa gráfica una persona puede desarrollar una historia completa a través de a lo mejor uno o dos meses, cuestiones que otro tipo de producciones llevan meses, años producirlas y también cantidad de dinero, pues muy diferente, ¿no? Entonces, es otro recurso narrativo y visual en la cual de alguna manera es económico para ambos sectores, tanto para el público lector como al público productor, pues. Bueno, pues primero agradecer el espacio que me dieron aquí, el espacio que son ustedes, porque se necesita difundir la narrativa gráfica mexicana en otros sectores, no solamente en, digamos, en el sitio especializado, sino precisamente por eso se hizo este tipo de proyectos para llevarlo a un sector, digamos, diferente, artístico y, pues, quieran o no, no sé, ustedes se están enterando de novela gráfica, cuestiones que a lo mejor no son tan recurrentes dentro de su contenido, ¿no? Eso es lo que uno está buscando. Entonces, agradezco yo primero el espacio y, pues, como si no leen cómics o narrativa, regálenlo porque es una forma de disfrutar diferente el arte, ¿no? Gracias a ustedes.